También haciendo un relevamiento del tema de las causas, la cantidad de causas en trámite que tenemos, cuando hablamos de causas son la cantidad de denuncias efectuadas por los vecinos. Yo no me puedo mover por supuestos o por lo que algunos periodistas aman, la sombra negra o lo no denunciado. Yo me muevo con lo real. La realidad es la cantidad de personas que nosotros atendemos, la cantidad de denuncias que nosotros tenemos. En relación a la cantidad de hechos, cuando hablamos de hechos judicializados, denunciados en policía, nosotros estamos en un número de, un total de 274 causas penales comunicadas desde esta unidad. Desde la unidad 12, el Bolsón, tenemos 274 causas que comparado con la estadística del año próximo pasado, 2015, estamos por debajo. El año pasado, al primero de junio, había 288 causas. Hoy estamos en 274 causas. Es decir, que la media se ha mantenido. De estas 274 causas, hoy en día tenemos en trámite, estamos tramitándolas, estamos investigándolas, 43 causas. De estas 274 causas, tenemos que, del total de estas causas, 138 causas han sido elevadas con autores ignorados. ¿Qué quiere decir con autores ignorados? Que no hemos podido conseguir ningún elemento de prueba en relación a las personas que han producido este hecho. 138 con autores ignorados. De los cuales tenemos, entonces, del total, 136 causas que han salido con personas imputadas. ¿Qué quiere decir con personas imputadas? Que el hecho policialmente está esclarecido. ¿Qué quiere decir que policialmente está esclarecido? Que se ha ubicado, se ha notificado a alguien que tiene relación con la causa. Es decir, que cuando estamos hablando de un imputado es que está sospechado en la comisión de un delito. Y de la cual es, y en el último mes hemos tenido, en el último mes de marzo, lo que va de marzo nada más, hemos tenido 8 de estas causas, de las 136, 8 han ido con personas detenidas en el mes de marzo, 8 con personas detenidas. Es decir, que tenemos un porcentaje importante de causas esclarecidas, casi un 50% del total de las causas comunicadas. 138 va con autores ignorados, 136 son con imputados. Y de esas 136, en el último mes, es decir, en el mes de marzo, a partir del cual entró en vigencia lo que se denomina las audiencias de control de detención, conforme lo que viene, que es lo que viene, el nuevo código de procedimiento de la provincia de Río Negro, que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2017. A raíz de eso, estamos haciendo lo que se denomina audiencia de control de detención. Cada vez que tenemos una persona detenida, al otro día, dentro de las 24 y o 48 horas, es llevado, en este caso desde aquí, nosotros nos comprende la tercera circunstición judicial, que estamos hablando de San Carlos de Valdeoche, tenemos que llevar el detenido a San Carlos de Valdeoche. En lo que va de marzo hasta la fecha, hemos tenido ocho audiencias de control de detención. Es decir, que tenemos un esclarecimiento importante, estamos en un 50 y un 50. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos está pasando entonces? Lo que nos está pasando es que se ha incrementado la cantidad de hechos con mayor violencia. Que este no es un problema de seguridad, sí es un problema social, es un problema social, porque ahí tenemos mayor, mayor cantidad de violencia en los hechos. De hecho, por ejemplo, el último fin de semana que tuvimos unos hechos allí en barrio Arrayanes, donde un vecino sufrió el ingreso a la vivienda. ¿Qué es lo que tenemos? El ingreso violento, pateando la puerta, ingresando, y el amedrantamiento, amenazar. En este caso lo amenazaron con un fierro, pero lo amenazaron, ya eso es una amenaza. Ese robo ya es distinto de cualquier otro tipo de robo. ¿Cuál es la diferencia entre el robo y el hurto? Porque también eso muchas veces por ahí la gente dice, no, me asaltaron. El hurto es lo que veíamos, lo simple, apoderarse, dice el Código Penal, apoderarse de un bien total o parcialmente ajeno, me apodero y nada más. Y en el caso del robo es cuando para apoderarme de ese elemento utilizo una fuerza sobre el otro, empujo, golpeo, violento. Esto es lo que ha aumentado, desgraciadamente ha aumentado la violencia social. Esta violencia social se traduce en que los hechos delictivos son más violentos. Y, por ejemplo, en el que hablábamos hoy, este hecho que tuvimos en el día de ayer en un comercio de nuestra ciudad, en un comercio de nuestra ciudad donde es una casa de videojuego, twin seller, algo así, ingresaron tres personas encapuchadas, los tres con arma blanca, es decir, cuando hablamos de arma blanca estamos hablando de un cuchillo, sevillana o algo similar, e intiman, ¿cierto?, e intiman al encargado del lugar, que era un joven, decíamos twin seller, allí en la calle Onely, intiman al encargado y se apoderan de 1.500 pesos y unos videojuegos y los justins, ¿sí?, que se ocupan en el lugar. Este fue el hecho, pero, digamos, ¿cuál es lo fuerte del hecho? La intimación, la violencia aplicada para poder cometer el delito. Entonces, esto es lo que ha crecido, no es que tenemos una gran situación de inseguridad, tenemos hechos más violentos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Durante todo el fin de semana se han venido realizando, nosotros tenemos, primero, conforme, desde el hecho de, lo voy a mencionar de esta forma, no me acuerdo los nombres puntuales, pero voy a mencionar, desde el hecho del remisero, la muerte de una persona por otra, como consecuencia del robo a este trabajador del servicio público que es los remises. Desde ese hecho, en adelante, hubo un compromiso del ministro, mandamos una camioneta, una camioneta que, ¿de dónde salió? No salió del gobierno, salió desde San Carlos de Valdioche, y que vino en apoyo a los vehículos que ya tenemos acá. Vino en apoyo aquí, al Bolsón. También ha venido el grupo COER, con su gente, efectuando distintos tipos de trabajos y controles que están haciendo en forma inmediata. Tenemos los tres grupos locales, un grupo diurno, cuando hablo de grupo diurno, que trabajan de día. Y tenemos el grupo de contención, que también efectúan, son cuatro grupos trabajando en forma permanente en el Bolsón. Es decir, tenemos una fuerte presencia en las calles. Tenemos operativos que se llevan adelante en forma permanente en los distintos puntos, puntos estratégicos, en el puente, en la salida, en el puente del río Quequentreo, en la salida al sector barrio Rayán, en Rinconada, en el barrio Luján. Hoy, en el día de la fecha, nos tocó, bueno, lo hicieron porque venía, le decía recién a mis muchachos que lo hicieron porque venía yo, pero bueno, hoy están en el acceso a la ciudad. Es decir, se hacen controles, de los cuales tengo todas las planillas de identificación de personas. Nosotros, cuando trabajamos en la vía pública, se trabaja conforme a las atribuciones de la policía, artículo 10, inciso E, que habla específicamente del control e identificación de personas y vehículos en la vía pública con fines preventivos. Y esto estamos haciendo en forma permanente. Es decir, no tenemos, o sea, yo quiero decirle a la gente, decirle a la gente del Bolsón, que no hay una cuestión de inseguridad. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de seguridad, los cuales estamos tratando de atacar, los cuales estamos tratando de perseguir, a los cuales estamos trabajando en pos de mejorar estas cuestiones de seguridad. A largo plazo, este compromiso del ministro oportunamente, a largo plazo, ya hemos empezado con el trabajo que bien usted nos reflejó en el último encuentro que tuvimos, que estamos trabajando con el acuerdo con el intendente, que nos ha cedido un lugar en el gimnasio para la ejecución de la escuela de policía. Ya estamos culminando con las inscripciones. En los próximos días estimamos que para los primeros días de junio vamos a estar arrancando con el curso, esto es para largo plazo, es decir, a largo plazo, en nueve meses más vamos a tener 40 efectivos más que no se van a ir del Bolsón, se van a quedar aquí y van a formar parte de la gente de acá, de la Comisaría 12, y los destacamentos dependientes. Dicho sea de paso, el Bolsón no es simplemente la zona urbana. Tenemos Maginogado, donde tenemos un destacamento policial, tenemos Cuesta del Ternero, donde tenemos un destacamento policial, tenemos el Manso y Villegas, que también tienen un destacamento policial. Toda esta gente, es decir, los policías que formemos en los próximos nueve meses van a quedar distribuidos en todas estas unidades. En el medio, conforme a este compromiso efectuado por el señor Ministro, estamos viendo, y esto también es a largo plazo, ver la posibilidad de categorizar la ciudad del Bolsón y poder poner otra unidad de orden público, ya sea. Nosotros proponemos desde Unidad Regional, estamos proponiéndole al Ministro, llevar a la categoría de subcomisaría el destacamento Maginogado y hacer un destacamento dependiente en la zona de la Loma del Medio y o Barrio Usina. Estamos viendo cuál va a ser la posibilidad. Ya, el señor Ministro tenía la idea de hacer una subcomisaría en el sector Loma del Medio, pero bueno, se está viendo cómo se va a instrumentar esta otra unidad de orden público que venga a reforzar las unidades de orden público de aquí del Bolsón. Jefe, cuéntenos cómo se trabaja y cómo es el procedimiento con los menores de edad, porque tenemos entendido que en los últimos incidentes hubieron menores involucrados. ¿Cómo trabaja la jefatura y cómo trabajan las comisarías para que los vecinos sepan también? Conforme al protocolo de intervención es simple, nosotros mientras menos lo podemos ver, no lo vamos a ver. Únicamente podemos demorar un menor cuando está involucrado en una causa judicial. En algunas oportunidades, conforme días y horarios, por ahí un horario muy alejado de la realidad de los menores. Los menores generalmente salen a la escuela, van a cumplir con su tarea a las 12 de la noche, de una de la noche ya están en su casa. Si después de ese horario están en un lugar determinado donde pueden poner en riesgo su vida o su salud, es que puede intervenir policía. Nosotros producimos la demora de un menor únicamente cuando está involucrado en un hecho puntual. Si queda involucrado en una causa, en forma el menor, que es demorado, automáticamente se le da intervención a promoción familiar. En el caso del bolsón, se llama promoción familiar quien viene y se queda con el menor hasta que el menor es restituido a sus padres y o queda alojado a disposición de promoción familiar. Esta es la característica en que se trabaja con los menores. El menor aporta su domicilio, su lugar o el número de teléfono de sus padres, automáticamente se le da conocimiento a los familiares por el medio más rápido, ya sea llamándolo por teléfono, cuando podemos, no siempre podemos, y o le mandamos el móvil directamente a comunicar. Esa es la forma en que trabaja el menor. El menor no permanece, ni menores ni contraventores no pueden permanecer más de dos horas en la unidad. Es decir, entra, nosotros notificamos y se va a la casa. Gracias. 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 Gracias.